La Cruz Roja Quintana Roo se convirtió en la primera institución en firmar un convenio con el IMOVECRO para realizar las pruebas de la vista, así como el examen médico y toxicológico que se necesita para tramitar la licencia de conducir. Uno de los grandes objetivos es agilizar los trámites, es decir, que no tengan que hacer estas grandes filas en los módulos de las licencias, y también indirectamente el objetivo es ayudar a la Cruz Roja a seguir ayudando. Tiene una cuota de recuperación de 450 pesos, estamos hablando de que es un paquete ya con los tres certificados, es decir, tanto el certificado médico como el certificado de la vista, como los exámenes toxicológicos del laboratorio. Por el momento, solo las delegaciones de Cancún y Playa del Carmen podrán expedir los documentos, que tendrán un costo total de 450 pesos. El servicio se otorgará de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 4.30 de la tarde y no es necesario realizar citas previas. El entrevistado recordó que los recursos que se generen a través de estos servicios se utilizarán para financiar la operación de las ambulancias, las cuales otorgan atención gratuita a la población en caso de emergencia. Para más novedades Quintana Roo, Fernanda Duque.